¿Qué es el proyecto de Tomeu Catalá? Y no tan anónimas en el día a día de esos 25 aniversarios. Por lo tanto, yo solamente puedo decir que soy un privilegiado por estar presente hoy aquí representando a los ciudadanos de las Islas Baleares en un proyecto que no es Proyecto Homo, que ya se supera a sí mismo, que es un proyecto Homo que es internacional a Tomeu y del cual todos nos sentimos orgullosos. Por lo tanto, enhorabona. Y lo voy a decir, davant a todos, porque es muy difícil decir en palabras lo que Proyecto Homo, todo su equipo, sus personas, sus monitores, los voluntarios, hacen en el día a día. Porque en el proyecto Homo lo importante es la lluita, el trabajo, la alegría, el fracaso, el afrontar dolor, el sofrimento, es esta mezcla que es el proyecto y lo hacemos cada día. Un momento dado, a nivel terapéutico, decimos que a dentro de la vida se han de tomar decisiones. Es vera que fa 25 años van emprendre una decisión, además, conscient, conscienzuda, trabajada, que estaven convencidos de una cosa, que de la droga se'n puede salir. Y de hecho, a lo largo de todos estos años, lo hemos demostrado. Se han dudado con esfuerzo, se han dudado no todos solos, se han dudado con los otros, pero es este mensaje que vale la pena. Y es este mensaje que voldría, es mejor no entrar, pero a toda persona que tenga este problema de decisión, el convidamos a venir, para hacer un proceso y un camino plegados.